Dani, Dani, vamos a poner, Dani, vení acá, toma, acá, vení, vení acá, vení, 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 vamos a poner. Por el nene tiene frío. Ay, qué difícil. Pero es que te fuiste para allá, vení, peche, pero peche, ay, no me dejas ponerlo. Apareció una manito. Ahora va a aparecer la otra manita. Ay, qué difícil, qué es poner. Ahí está. Listo. Listo.